Y nosotros seguimos en este especial de salud donde hablamos de manera integrada cómo puede cuidar nuestro corazón, ¿cierto? De patologías como los que ya hemos ido hablando con nuestros diversos especialistas. Y la nutrición, siempre protagonista de todas las patologías y los estilos de vida. Ya hablamos de la actividad física y nos queda la segunda, Patita. Nos acompaña la nutricionista, Noemi Luengo, en torno a todo lo que debemos tener cuidado para prevenir estos problemas cardíacos. ¿Cómo estás, Noemi? Sí, muy bien, gracias. Sí, ¿y ustedes cómo están? Bien, con un poquito de frío, pero bien. Sí, un poquito de frío hace. Sí, bueno, en realidad, cierto, la salud cardiovascular es fundamental porque es la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea, casi 18 millones de personas mueren anualmente por esa causa. Así que es un factor que nosotros tenemos que considerar. Claro, hablas de que es una de las causas más importantes de muerte a nivel mundial. Entonces, ¿eso quiere decir y que estamos en relación directa a que algo estamos haciendo mal con respecto a nuestra nutrición? Sí, exacto. Sí, bueno, por todo este mundo, cierto, acelerado en el cual nosotros privilegiamos alimentos procesados y ultraprocesados, está generando en realidad una serie de trastornos. Por ejemplo, bueno, la enfermedad cardiovascular se caracteriza por un trastorno que es a nivel del corazón y también de los vasos sanguíneos. Ya principalmente por la formación de ateroma, que es un tipo de grasa, cierto, que se adhiera alrededor de la arteria y eso disminuye la luz. Y una obstrucción, una disminución, cierto, o un taponeamiento completo nos puede generar, cierto, un infarto o un accidente cerebrovascular. Ya por eso es importante el tema de la alimentación. Generalmente ahora se ha hecho mucho énfasis a la prevención del cáncer, cierto, que es muy importante. Ha funcionado fantástico. Pero también así hay que también hacernos responsables y tomar esto muy en serio. El tema de la salud cardiovascular. Bien, bien, se ha mostrado bastante en los medios de comunicación, cierto, por el fallecimiento de Claudio Claro y Tura, que murió de un infarto agudo de miocardio, muy joven, 43 años. Entonces, no una enfermedad que uno dijera, claro, que puede tenerle una persona más añosa, sino también que todos estamos expuestos a esto. Y tenemos, sí, hay algunas gráficas para ir complementando porque, Noemí, claro, uno habla de la nutrición y de lo que significa también, no sé, el tema de azúcar, de sal, de los ultraprocesados. Como que siempre lo hablamos como por separado, ya, azúcar, diabetes, sal e hipertensión. Pero acá cuando hablamos de lo cardiovascular hay que tener el macro completo. Exacto, sí, es algo transversal. Por ejemplo, acá dentro de la pantalla, como podemos ver, algunos factores de riesgo, ya, que no son modificables, ya, por ejemplo, la edad, el sexo, antecedentes familiares, cierto, y algunas enfermedades que no están en nuestras manos poderlas modificar, ya, si bien es cierto, acá tradicionalmente se considera como el factor de riesgo que tiene la mujer aumenta a los 60 años, ya, porque disminuyen, cierto, la hormona femenina. Y eso favorece que se genere este tipo de patología. Sin embargo, actualmente esto ha ido cambiando, ya, por ejemplo, también tenemos los factores modificables. Ya una persona que tiene diabetes, tiene dilipidemia, tiene hipertensión arterial, lo puede controlar. Una persona, cierto, diabética puede estar compensada, ya, entonces es algo que nosotros, si bien es cierto, hay una enfermedad que está diagnosticada, pero nosotros podemos, a través de estilos de vida saludable, poder tenerlos controlados. Como tú bien dices, tenemos los factores de riesgo modificables que ya los estamos viendo en pantalla y acá hablamos directamente también de la alimentación adecuada, justamente lo que hoy día estamos viendo y lo que queremos aportar a la gente que nos acompaña, ¿no? Claro, exactamente. Y también dentro de esto, como ya he mencionado, el consumo del tabaco, la obesidad, la inactividad física y el consumo de alcohol o drogas también son factores que favorecen la aparición de estas enfermedades, ya. Sin embargo, hoy se conoce, según estudios, hay factores que se llaman emergentes, ya. Nosotras, como sexo femenino, hemos estado alejados de este tema, pero ahora hay investigaciones que muestran que, por ejemplo, una mujer que está embarazada puede tener diabetes gestacional, puede tener preclampsia, cierto, de clampsia o hipertensión en el embarazo, pero antiguamente se mencionaba que esto era transitorio. ¿Qué se sabe ahora con las investigaciones? Que esto deja huella. O sea, una persona que tiene diabetes gestacional, tiene más probabilidad de tener diabetes a futuro. También con la hipertensión. Además, también habla que se modifica la epigenética. O sea, una mamá que está embarazada, ya, tiene diabetes gestacional, nace un bebé macrosómico, ya, hay un cambio en el ADN, y este bebé viene con esa huella. Tiene más probabilidad de tener obesidad a futuro y más probabilidad de tener riesgo cardiovascular. Por eso tenemos que preferir ciertos alimentos como... Como, por ejemplo, los alimentos hábitos en fibra y también los alimentos, claro, que son ricos en potasio. ¿Por qué? Porque en el cuerpo hay una bomba que se llama una bomba de sodio y potasio, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que el potasio hace que uno elimine el sodio y el sodio es el que aumenta la presión arterial. Potasio y lo único que se me ocurre es plátano. ¿Qué otras cosas tienen? El plátano, el aguacate o la palta. ¡Ah, mira! Sí, hay varios alimentos que son ricos en potasio. La papa, por ejemplo, también es una fuente de potasio. Oye, y también los alimentos, como bien dice, cierto que tienen relación con los ácidos grasos insaturados. Insaturados. ¿Cuál es ese concepto de insaturados? Bueno, o las grasas saludables. Perfecto. Ya, ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, ya, que va en realidad como la cadena de... La cadena que tiene este... Cómo se compone en realidad este tipo de grasas, ya que en realidad es una grasa beneficiosa y que nosotros debemos consumirla. Ya, si nosotros hablamos de qué tipo de alimentación debemos preferir, lo que muestran los estudios que podemos preferir la dieta mediterránea. Se ha comprobado, han hecho estudios, hay uno de Previmed, que muestra que se sometieron a pacientes durante un periodo muy extenso y se suplementaron con aceite de oliva, con una porción de frutos secos, 30 gramos diarios aproximadamente, y mediante esto trajo una reducción del riesgo cardiovascular, una disminución del 30%. Ah, mire, importante. Entonces, claro, y la dieta mediterránea, ¿por qué se caracteriza? Por alimentos frescos y naturales, frutas, verduras, ya, y qué tienen características, que son ricos en fibra. También incorpora las leguminosas, los frutos secos, cierto, y el aceite de oliva, que es fundamental en una dieta mediterránea. Sí, conversábamos en otras cámaras sobre la importancia, obviamente, por ejemplo, de los porotos, en general, de todos esos productos que podemos ir disfrutando durante todo el año, los porotos granados en verano, los porotos con rienda, pero ahí, obviamente, un poco más controlados. Porque la fibra es un componente, cierto, que tiene el alimento que es protector, o sea, no solamente como con enfermedades, cierto, cardiovasculares, sino también, por ejemplo, contra el cáncer de colorectal, ya, de hecho, el programa 5 al día, cierto, que incentiva el consumo, se origina en Estados Unidos para tratar este tipo de cáncer, cáncer de colorectal. Oye, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no estamos consumiendo la cantidad de fruta necesaria, estamos como compensando con otras cosas? Porque, claro, hablamos acá de nuestra alimentación, desayuno, almuerzo, cena, y las colaciones ahí intermedia, y de repente la colación, el paquete de galletas. Claro, pero, ojo, ¿cuándo uno debe consumir colaciones? Cuando no complementamos, para complementar el desayuno o el almuerzo, porque no tenemos que, como, el exceso. Sí, pero ¿cuándo ustedes creen que sería bueno...? ¿En horario o en...? No, consumir una colación, dices tú, yo creo que tiene que ser entre el desayuno y el almuerzo, desayuno y almuerzo, una colación, o entre el almuerzo y la cena, otra colación, ¿no? Ya, bueno, mira. O estamos más o menos, o estamos más o menos. ¿Cuándo uno debe consumir una colación? Para interrumpir un ayuno. Ya. Cuando, por ejemplo, uno de nuestras comidas principales ha sido deficiente, ¿ya? Y cuando hay un lapso más largo, sobrepasa el tiempo cuatro horas. Ya. O sea, si yo voy a almorzar dentro de las tres horas y media, no es necesario que tenga una colación. Pero, por ejemplo, si almorzamos a la una, si almorzamos a la una y cenamos a las siete de la tarde. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí sí... Es que hay falta la once, es un tiempo de comida. Ah, perfecto. Entonces, generalmente, ¿qué hace uno? Once cena. Claro. Con pájaros de un tiro. Exacto. Sí, pero uno, ¿qué debería hacer? Debería tener espacios ya definidos para alimentarse. O sea, si almorzamos a la una, cuatro de la tarde, cinco, la hora de... No, no, necesito, claro, pero es algo ligero. En realidad, la once es algo ligero y después la cena complementamos ya incorporando fibra, mediante la incorporación de frutas y verduras, principalmente proteínas. No, a mí, porque claro, estamos en invierno y uno dice ya oncecitas y vamos con el calzón roto, que vamos con las aguas y pillas. Y ¿dónde quedan? Claro, ¿y este grupo de alimentos dónde quedan? ¿Una vez a la semana está permitido o no? Sí. ¿O cada tres semanas? No, una vez a la semana, sí, si uno puede darse un gusto. El tema es que los días que uno se alimenta correctamente tienen que sobrepasar los que uno hace estos tipos de desarreglos. Ah, ok. Ya, porque de esto uno tampoco puede en realidad encasillarse y decir no voy a comer esto, ¿cierto? Porque al final, ¿qué tendemos a hacer cuando nos privamos? Terminamos comiendo el doble. Eso tenemos que tratar de evitar. Y es muy importante las porciones. Ya, porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, como podemos ver acá. Oye, acá nos mata. Sí, la tarea que nos hiciste, ¿ah? Sí. En realidad son algunos tipos de productos. Comunes en el mercado. Ya, que son, exacto, que son productos procesados y ultraprocesados. Más que nada es para ejemplificar la cantidad de grasa que tienen, ¿ya? Porque la grasa saturada y la grasa trans es la que nosotros debemos tratar de disminuir la ingesta, ¿ya? Esto no es para decir no coman estos grupos de alimentos, no. Sino más bien es para concientizar lo que trae el alimento. Porque así de forma gráfica uno puede visualizar, ¿cierto? Lo que está consumiendo. Porque acá, bueno, esto es manteca, ¿cierto? Ay, es real, manteca real. Es manteca real, sí. Es manteca real, claro. Sí, y en realidad es la cantidad de grasa. Nosotros la representamos con la manteca. Pero es para que uno más o menos tenga la visión de lo que uno está ingiriendo. Oye, sé que no, de mí, pero es súper importante porque, claro, uno dice, oye, un gustito, me voy a comer una hamburguesita y todo. Pero hay gente que almuerza arroz con una hamburguesa, arroz con salchichas, tallarines. Entonces también hay que tener ojo porque, claro, nosotros el viernes celebrando el día del completo, una vez uno puede darse el lujito. Y ese completo va con mayonesa. Ese completo va con mayonesa, quepso y todo eso. Sí, todo agregado. A ver eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las salchichas? Como bien dice la Connie, ¿las incorporamos a veces en la nutrición semanal? ¿O le mandamos al colegio salchichas con arroz o con puré? No es un buen alimento, ¿cierto? No es una buena alternativa. Ojalá no incorporarlo como alimentación. Exacto. Siempre hay que preferir las proteínas que sean magras. Ok. Ya, por ejemplo, algunos tipos de corte, no sé, de vacuno, la posta negra, la posta rosada, ya, son tipos de corte que tienen menos porcentaje de grasa, las carnes blancas y los pescados. Bueno, dentro de la dieta mediterránea, la proteína que sobresale es de origen marino, ¿cierto? Los pescados. Sí, los pescados y los mariscos. Y la carne roja se deja como para ocasiones especiales. Ok. O sea, muy, muy alejado. Perfecto. Ya, porque también... ¿Perserir entonces el pollo, el pavo, verdad? Exacto, sí. El omega 3 es fundamental porque es desinflamatorio, ya, además es la dieta mediterránea que nos aporta diferentes beneficios. Ya, disminuye el estereo oxidativo, nos desinflama, disminuye la postosis celular, que es la muerte celular, ya, y también el envejecimiento de la célula. Claro. Entonces, y está comprobado con muchos estudios de que es una dieta muy recomendada para prevenir el riesgo cardiovascular. Incluso en algunos casos la colación para los niños, el paquete de papa frita o le pasan plata a los chicos para que compren. Sí. Y esto es lo que estamos consumiendo con un paquete de papa frita, el que es puro aire, uno dice. Claro, sí. Bueno, algunas colaciones saludables que uno podía incorporar podrían ser bastones de verduras, por ejemplo, frutas, una fruta mediana, frutos secos sin sal, después de los tres años. Y no bañan chocolate, porque igual está la moda del maní en chocos, bueno, el maní no es fruta. Bueno, de hecho, el cacao tiene un componente que es favorable para, bueno, antioxidante, aparte disminuye la presión arterial. Pero ojo. De buena calidad. Un chocolate que sea de buena calidad, ¿cierto? Contiene este cacao amargo que uno necesita, tiene que ser desde 70 hacia arriba y sin azúcar. Oye, hablábamos nosotros también tras cámara sobre los momentos importantes de nuestras vidas. Llámese cumpleaños de alguno de nuestros hijos. ¿Y qué hay en estos cumpleaños y celebraciones? Yo voy a hacer solo con el dedo así. Ay, qué rico. Tenemos todo esto que está aquí. Los pulpitos. Tenemos todo, tenemos todo en los cumpleaños. ¿Por qué será que todas las circunstancias destacar en nuestra vida tienen que ir mal acompañados? Bueno, nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Nosotros nos tendemos a reunir y comer, ¿cierto? Algo rico. Y en realidad quizás es algo en lo que deberíamos trabajar y empezar a privilegiar otros tipos de comportamiento. Quizás jugar con los niños, realizar otro tipo de actividades que requieren, actividades físicas, ¿cierto? Si es cardiovascular, mejor. Claro. Y ese cariño que le estamos entregando a través de la comida, poder entregárselo en otro tipo. Puede ser con tiempo. Claro. Ponernos de acuerdo como mamás, por ejemplo, para los cumpleaños. ¿Qué les parece si en los cumpleaños empezamos a incorporar la mitad de cosas, que sean frutas, bastoncitos? Porque me imagino yo, hago el cumpleaños totalmente sano y llegan los apoderados y me van a quedar mirando raro. O si tenemos carapé, también le podemos agregar, por ejemplo, lechuga, tomate, verdura. ¿Jabón de pavo? Claro. Entonces, que en ese sándwich hay incorporado fibra. Claro. Y así también lo podemos incorporar y podemos jugar con eso. Pero, ¿sabes qué? Lo ideal es el tema con los embutidos, también es un alimento que uno debe consumir con moderación. Ya, porque es alto en grasas saturadas, alto en colesterol, el tema de los interiores, el paté, el chunchul, los chunchules, ¿cierto? Todo eso, la panita, todos esos alimentos uno debería consumirlos. La parrillada, el arrolladito, el arrollado. Oye, es que de repente se malentiende también. Uno dice, ay, voy al súper hecho, las naranjas, las papitas, las... ¿De qué otro color son los frascos? No sé ya. Pero estas naranjitas que son tan ricas que uno se chupetean. Qué rico. Y qué manchazo. Y los colores, el químico, que ahí hay otra materia. Acentuantes del sabor. Pero qué hay en torno a, también que tenemos ese mal concepto de que ahorramos tiempo. Estamos abriendo el paquito de los chamos y tenemos el cumpleaños listo. O el picoteo, de repente, la tardecita, un fin de semana. Viendo películas. Claro, yo conozco muchas familias que tienen como el domingo de película, el sábado de película, y ese picoteo. Pero, por ejemplo, una tablita con frutos secos, con uva, con frutillas. Hay frutillas todavía, no están tan bonitas, pero aún quedan frutillas. No, pero uno puede aprovechar las frutas de estación. Eso es importante. La manzana, el químico y la naranja. Las mandarinas. Y chancheamos sanamente, entre comillas, chancha, porque estamos cumpliendo dándole, no sé, humus. Yo encuentro que el humus vino a revolucionar las tablas y los picoteos para cambiar la mayonesa. Y uno, además, puede, no sé, por ejemplo, hacer... El salsa blanco, o sea, no, el yogur blanco también. El yogur con un ciclo y el yogur blanco. Claro, se puede hacer aderezos con yogur. También se puede hacer un tipo de mayonesa que es saludable, con huevo, con aceite de oliva, ya. Y esto se licúa y queda una textura muy similar a la mayonesa. Entonces, quizás utilizar este tipo de cocina, ¿cierto? Para darlo vuelta y hacerlo un poco más saludable. Incorporando, ¿cierto? Incluso hay hasta brownies que se pueden hacer con porotos negros. Sí. Queques de lentejas. O sea, uno puede tratar de crear diferentes tipos de recetas con alimentos que son saludables y así también nos estamos cuidando. Y estamos cuidando a nuestros seres queridos, principalmente. Porque, claro, yo puedo darle lo que mi hijo quiera. Porque si yo le digo a mi hijo, quiere todos los días comer hamburguesa, él me va a decir que sí. Pero si le digo también que si se quiere bañar, me va a decir que no se quiere bañar. O que no se quiere lavar los dientes. Entonces, exactamente, nosotros como padres... Es importante en nosotros el poder incorporarlos. Exacto, y que nosotros somos los encargados de cuidarlos. También tenemos que darles buenos hábitos de todo tipo, de higiene, de alimentación, de actividad física. O sea, parte de nosotros, nosotros somos el ejemplo de ellos. Total. Desde los tres años en adelante, los niños ya se empiezan a incorporar dentro de los hábitos de la familia. Entonces, desde ahí ya empiezan ellos a moldearse. Entonces, la importancia de que ellos nos vean, porque es como el reflejo espejo. No sé si han visto. O sea, si uno come verdura y el niño siempre te está viendo... Exactamente, porque quizá a veces los niños, uno lo ofrece, no quieren y uno lo puede volver a ofrecer en distintos tiempos. Y también eso va cambiando. A veces no lo acepta y a veces sí. Claro. Y también a través del tiempo los gustos también van cambiando. Dieta mediterránea, entonces, indica los estudios que nos entregan una... Exactamente, si los estudios realizados es exactamente para la prevención del riesgo cardiovascular. Y como bien dices tú, desde el amor igual, ¿ah? Porque cuando uno se pone violento, o come, o porque también existe, no falta, ¿no? Muchas veces detrás de la educación, hasta por las narices le metían, me acuerdo, la lenteja. Y al final genera un efecto contrario. O sea, al final lo que genera es que el niño no quiera y quiere ir a ese alimento. Por eso te digo, tiene que ser con calma, siendo consciente y seguro también. Exacto. No obligar a los niños ni a la familia a comer, sino que de a poquito, como tú bien dices, quizás un día va a querer, quizás un día no va a querer. Así que hay que incorporarlo. Sí, también dejar los dispositivos móviles al lado, la televisión apagada. ¿Por qué? Porque se generan hábitos. O sea, cuando yo voy a comer, me tengo que concentrar. Claro. Bueno, anteriormente habíamos visto el tema de la estimulación de las hormonas. Exacto. ¿Cierto? La leptina, que es la hormona de la sociedad, tiene que pasar 20 minutos aproximadamente para que se active. A ver, yo me quiero explicar. Lo que pasa es que yo conozco a una persona muy cercana, que cuando era chico, lo obligaban, como bien decía yo, a comer las lentejas. Me decía, me salían hasta por las narices porque me obligaban, me tenían dos horas intentando. Y ahora no puede ver las legumbres, entonces se generan daños. Trauma. Exacto. De frente, o sea, se generó un trauma. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? El niño, o sea, bueno, hay diferentes métodos que se utilizan, pero en realidad uno va ofreciendo en tiempo de comida. Exacto. Y en diferentes ocasiones. Y generar un buen ambiente. O sea, que todos estén alegres, que uno no se vaya a enojar porque el niño no quiera comer. Para evitar justamente lo que tú mencionas, que se generen este tipo de traumas. Claro, antiguamente uno estaba acostumbrado a la correa, ¿cierto? Ahora no. Ahora se sabe, ¿cierto? Que uno tiene otras técnicas. También tiene que tratar de adquirir habilidades socioemocionales para poder llegar de manera más eficiente también a ese niño. Esa es una buena función también. Una alimentación consciente, ¿no? Comer por comer nomás, que haya ahí una relación. O por un regaloneo o por un premio. Entonces tenemos que nosotros cambiar el switch de que, ah, mi hijo se portó súper bien, lo voy a premiar, no sé, quiero un helado. Un chocolate. Un helado, claro. Somos una sociedad que para pasar las penas tenemos chocolate. Para celebrar tenemos las papas fritas. Para el 18 los choripales. Para pasar las penas, para sentirnos acompañados, para todo. Dentro de lo que hay con todo este tema de la alimentación y en el contexto también que abordamos esta temática, de acuerdo a lo que pasa con Claudio Iturra, lo importante también, bueno, él es un hombre que conoció mucho de nuestro mundo y ahí todas las alimentaciones, de hecho, se ha viralizado harto. Hay video de sus viajes comiendo cosas bien exóticas y dentro de lo que significa tener ese conocimiento también de lo que estamos consumiendo, de lo que nos hace bien a nuestro organismo. Bueno, y también privilegiar, cierto, el tipo de ejercicio aeróbico, la disminución del consumo de estas bebidas energéticas, ya, son altas en taurina, en cafeína, ya, entonces no es algo beneficioso que estamos ingiriendo lo que nos vende, cierto, la industria de que tomando, cierto, este tipo de bebida o este tipo de alimento nos va a generar mayor energía y todo, no, al contrario. O sea, ya se está viendo que pueden generar, claro, accidente, infarto, accidente cerebrovasculares y también otro tipo de consecuencias, náuseas, mareos, vómitos, dentro del consumo excesivo, ya, siempre cuando uno habla de algo es comerlo en exceso, ya, siempre el consumo, por ejemplo, de este grupo de alimentos no es que uno diga nunca los voy a consumir, sino que el consumo sea moderado y tener la conciencia de que... Que estamos consumiendo. Que estamos consumiendo, porque quizás, antes no teníamos la conciencia de que si quizás me comía, no sé, un paquete de galletas, porque no mucho, son 100 gramos, en general uno no tiende mucho a consumir la porción, lo que se recomienda es consumir la porción. O sea, además de esta grasa, no estamos consumiendo cuántos terrones de azúcar, no, vamos a hacer una especial de eso. Las calorías que contiene, claro, o sea, el alimento no está solamente compuesto de esto, sino también tiene aditivos, tiene químicos, tiene acentuante del sabor, tiene colorante. Noemí, acá tenemos también las redes sociales, porque obviamente hay gente que quiere seguir con esta conversación contigo como especialista, y a través de nuestro Instagram, de tu Instagram, te pueden hacer las consultas que necesitas, ¿verdad? Obviamente que queremos generar esta forma de querer hacer consciente la nutrición a través de nuestros especialistas, así que aquí está tu Instagram. Sí, Noemí, Luengo V, y también si vienen proyectos, estamos realizando diferentes videos también, bueno, incluso para niños, además de recetas, así que se vienen muy pronto. Se vienen cositas. Exacto, se vienen cositas, así que los dejo cordialmente invitados, si quieren hacerme alguna pregunta por interno, ya tengo la disponibilidad cuando la tenga de contestarles, quizás no en el momento, pero sí tratar de realizar una pronta respuesta de este tema o de muchos más que pudiesen surgir dudas. Sí, para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros, que bien explicativo lo que nos traes con respecto a las grasas. Gracias por darte el tiempo también de traernos, ¿no es cierto?, todas estas cosas y estos materiales que van a hacer que la gente pueda comprender de una manera más interactiva sobre los daños que estamos ocasionándonos con una mala alimentación. Que estén muy bien, Noemí, un gusto como siempre. Igual ustedes estén bien.